Oh, ese hombre se desmayó. Bueno, ya alguien ayudará. ¿Qué tengo que comprar? Ah, sí, leche. Esto que escuchaste se conoce como efecto espectador, pero ¿sabes o qué es? Si no sabes, descúbrelo con nosotros. Bienvenidos a Merckx. También llamado difusión de la responsabilidad, en pocas palabras, es cuando sucede una emergencia. Cuantas más personas haya, menos probabilidades tendrá de que lo ayuden. Se llevó a cabo un experimento en el que cinco universitarios, en salas aisladas unas de otras, incien contacto visual. Pero en realidad solo existía un solo estudiante. El resto solo eran grabaciones. En el momento, una de las voces simulaba tener una crisis epiléptica. El objetivo era ver cuánto tiempo tardaría en reaccionar y pedir ayuda. Por sorprendente que sea, solo el 31% acudió a su rescate. Es decir, la mayoría no le ayudaron dejando de morir. Después hicieron el mismo experimento. Pero ahora eran uno contra uno y al recibir el supuesto ataque, el 85% pidió ayuda. Una de las explicaciones es que, como espectadores, pensamos que alguien más lo ayudará y su ayuda puede ser más eficaz que la nuestra. Por eso se llama difusión de responsabilidad, pues se difumina entre el grupo social con el que estamos. Otra explicación es que cuando vemos que una persona es ignorada por una muchedumbre, es posible que el resto haga lo mismo. Muy triste, pero es verdad. Si un día estás en medio de esta situación, no esperes ayuda. Si la necesitas, mira a tu alrededor y pide a una persona que te ayude. Esto romperá ese efecto y tendrá que ayudarte. Aunque existen los que no se ayudan ni a sí mismos. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Y si es así, da like. Y si quieres, puedes suscribirte. Y recuerda si alguien necesita ayuda, es mejor que sea la tuya. Mex te manda un cordial saludo. Y nos vemos para el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!